Bienvenidos, amigos, y bueno, estamos aquí en un nuevo video para el canal, este, a ver, un segundo, ven, a ver, vale, un segundo, un segundo, un segundo, no, 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 dale, que estamos, que estamos aquí en un nuevo video para el canal, y bueno, esta vez estamos en, ¿cómo se llama?, en el POP de la semana, ya tenía mucho, mucho tiempo que no lo traíamos aquí, y bueno, esta vez estamos aquí con el compañerito X-Drive, que, bueno, es el primer invitado, por así llamarlo, que vamos a tener de la serie, de regreso otra vez, ya van como cuatro veces que la, que la dejo, la vuelvo a obtener, la vuelvo a dejar, la vuelvo a agarrar, y así, ¿no?, entonces, vale, vamos a intentar ganarle, estamos aquí en Not the Bug, en Ghostly, vamos, vamos, que buen combo, eh, que buen combo, que buen combo, señores, que buen combazo le acabamos de meter ahí, vamos, pa, buena esa, entramos ahí de, de lleno, de, el pecho descubierto para matarlo, uh, que me mata, que me mata, que me mata, uh, hoy, oye, 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 tranquilo, viejo, vamos a bajar esto, vamos, eh, esto por acá, vale, aquí sí se ocupa mucho la comida, eh, aquí se ocupa mucho, mucho la comida, eh, vale, ya, 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 vamos, aquí sí te baja la, la saturación, en otros servidores que he jugado no ocupas para, para nada prácticamente la comida, eh, o sea, la comida ni siquiera la, la ocupas, ¿por qué? porque nunca te baja la, la barrita de, de, del hambre, y aquí sin encambio sí que te baja, eh, sin encambio te baja, o en otros es muy raro que lo ocupes, eh, vamos, en otros es muy, muy, muy raro que la, que la ocupes, uh, corre, este, vale, nos vamos a tirar esto, nos comemos la, nos comemos, eh, buena esa, nos tomamos la pot de velo, y ahora sí vamos de lleno, vamos a ver si le podemos ganar, yo creo que sí, eh, yo creo que sí, yo creo que sí que le podemos ganar, yo creo que sí, eh, uy, pero vieron eso, uh, vamos, a nada de que me matara, eh, a un hit de que me matara, ah, entonces, vamos a enviarle otro, este, duel, pero ahora un Gappel, ¿qué les parece? un Gappel, eh, Snow, a ver, vamos a ir a Snow, a ver qué tal, a ver si nos va bien, eh, de Gappel, vale, este trae doble, doble armadura, así me gusta que tengan doble armadura, porque siento que dura un poquito más el PvP, ¿no? O sea, siento que es un pelín mejor, eh, que, que cuando nada más trae una, aunque cuando trae una te humillan menos, ¿no? Porque a pesar de que no le toques nada a la armadura, pues dices, beh, trae una armadura, cuando trae dos, si, si te ganó el vato y nada más utiliza una de sus armaduras y a ti te tocó las dos, dices, no, 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 es que eso ya fue una, no, no fue que me ganara normal, fue una humillación, me ha pasado mucho que me, no, no que yo lo hago, que me lo hace, eh, así, entonces, digo, what, qué, qué mala onda, uh, unos, corre, 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 vamos, ¿cuánto le queda? Vamos, le queda como la mitad, eh, le queda como la mitad, entonces, eh, no, no le veo problema ahorita todavía al cambiarnos el, el set, eh, vamos, ahorita que se nos empieza a romper algo de armadura, nos, nos la cambiamos, pero mientras, vamos a dejarlo, vamos a dejarlo así, con un, con lo que tenemos, creo que, creo que ha aguantado, uy, qué buen combo ahí, qué buen combo, qué buen combo, vámonos, 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 salimos corriendo, vale, ahí, viene, 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 vamos, uh, le di tres hits, él me da uno, me dio dos hits, dos hits, no, no se comparan a los tres que yo le pude dar, uh, vale, se me rompió algo, se me rompió algo, se me rompió algo, el casco creo, el casco, si no estoy mal, se me ha roto, eh, vámonos, uh, vamos, eh, me voy a cambiar esto, esto y esto, uy, casi me mata, eh, casi me mata, vamos, no me voy a poner el casco porque quiero que me dure el casco, quiero que me dure el casco, quiero romperle su casco a él, que se le gaste su casco y luego me pongo mi propio casco yo, vean, así se le va a gastar su casco a él, eh, así se le está gastando su casco a él y el mío no se, no se gasta ahorita, entonces, eh, el de él va a tener, eh, gastado, el mío no, yo ya me cambié el set, vamos, me va sacando algo de ventaja, eh, me va sacando algo de ventaja, no mucha, pero sí que me va sacando ventaja, eh, iríamos con el uno a uno, eh, uno a uno, uno a uno, uno a uno, uno a uno, eso, 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 uy, me mata, me mata, me mata, pero, coño, ¿por qué baja tanto, eh? Vamos, que se le rompieron las dos, uy, se le habían roto las dos, eh, las dos piezas de la armadura se le habían roto, coño, ¿por qué no le puedo dar? Vale, tengo que bajarle un poquito, creo que la sensibilidad, eh, creo que la sensibilidad, uy, pero, pero compañero, que casi, casi te, te rompemos todo, ¿verdad? Casi te rompemos todo, vale, aquí ya me pongo el casco, ya su casco debe estar tocadísimo, y si no tocadísimo, mínimo, sí ya debe estar como por la mitad, yo creo, yo, calculo, entonces, a mí cuando se me rompan las botas, todavía voy a tener parte del casco, entonces, eso va a ser un poquito, o sea, me está sacando ventaja, entonces, ahí vamos a recuperar un poquito de ventaja, vamos, 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 tengo que practicar más PvP, tengo que practicar más PvP, yo lo sé, pero, eh, uff, no, ahí, ahí, vaya, vaya combo que me, metido, eh, vaya, pero estaba soltando por todos lados, eh, por todos lados, ahí se me rompieron las botas, si no estoy mal, vamos, se le rompió el casco, ¡uh, qué buena esa! ¿Vieron? ¿Vieron eso? ¿Vieron? Eso es de pros, eso es de pros. Ganamos por poco, eh, realmente ganamos por poco, vean, se le habían roto apenas el casco, las botas todavía quedaban, pero a mí ya se me habían roto las botas, entonces, andábamos más o menos, por ahí, eh, vamos al último, último duelo, vamos a, a ver, a FPS es 4, a ver qué tal, ¿vale? Último, último, a ver qué, qué tal nos va en este, eh, último, a ver, a ver, a ver, esperemos ganarlo, que de hecho ya ganamos prácticamente, o sea, vamos 2 a 0, 2 a 0, 2 a 0, entonces sería para que no, no se vaya tan, tan mal el compañerito, sería el 2 a 1, si no, sería el 3 a 0, ¡uh, 3 a 0! 3 a 0, señoras y señores, pues, acabamos de ganar, 3 a 0, qué buena esa, qué buena esa, necesito practicar más PvP, en verdad, la mano ya la tengo acalambrada de aquí, eh, de la parte de aquí, ya tengo, ya siento algo de calambre, este, de que no practico PvP, o sea, se me, se me cansa mucho, mucho la mano, en ese PvP de largo del Gapel, se me cansó demasiado la mano, y bueno, amigos, espero que les llegue a gustar, si quieren que invite a alguien, si ustedes quieren ser invitados, déjenlo en los comentarios, y bueno, vamos a ver qué tal funciona esto de traer nuevamente el PvP de la semana, y bueno, esto ha sido todo, nos vemos, hasta la próxima, adiós.